¿Qué es la célula genética? Puede dar lugar a un ser vivo como tú o como yo, con ojos, con piel, con cerebro, con intestinos, con un montón de tipos celulares distintos. ¿Pero cómo sabe esa primera célula qué genes tiene que leer, que expresar, para formar un ojo o para formar una célula del hígado? De todo eso nos viene a hablar Edith Hart, una auténtica experta en sinfonías genéticas, en dirección de orquestas, en saber qué genes se expresan y qué genes se silencian para dar lugar a organismos enteros. En concreto, ella se ha especializado en cromosomas sexuales, en el silenciamiento del cromosoma X en hembras. Además tiene una trayectoria admirable. Edith Hart es actualmente directora del Departamento de Genética y Biología de Desarrollo del Instituto Curie en París. Y va a ser la futura directora del Enviel, el Laboratorio de Biología Molecular Europeo. ¡Pum! Ahí es, nada. No te la puedes perder. Tienes que venir a verla, a preguntarle, a saber mucho más sobre todos esos entresijos genéticos que tienen nuestras células. Porque al final, en la conferencia, se hablará de nosotros, de por qué estamos vivos, de qué es lo que define nuestro sexo, de qué es lo que define nuestra condición de salud o de enfermedad. Recuerda, el próximo jueves 24 de mayo a las 8 en el Instituto Francés de Madrid. No te lo puedes perder, pero recuerda reservar la plaza en el siguiente link. ¡Que van, que vuelan!